Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M, Carolina Hoyoste, Viceministra TIC. Hoy por primera vez en esta sección de contenidos digitales vamos a hablar de telemedicina, es decir, el uso de las tecnologías como el internet para prestar servicios médicos especializados de manera eficiente y efectiva, lo cual facilita en ciertas ocasiones salvar vidas. En el mundo hay casos muy famosos de lo que se ha logrado a través de estos servicios, por ejemplo, en 1991 se hizo la primera cuantificación de ADN a distancia aplicado al análisis de cáncer de mama. Es así como hoy en día la telemedicina es uno de los pilares de la telesalud, el cual está orientado a mejorar el servicio para los usuarios y los mecanismos de protección de salud pública. Por otro lado, podemos ver que hoy en día por internet se pueden agendar citas médicas en tiempo real, recibir atención especializada en las regiones más apartadas, en temas como medicina interna, cardiología, ginecología, pediatría, entre otros. Todo esto hace parte de una estrategia de los ministerios TIC y de protección social en el marco del programa de telesalud y en donde ya se están viendo los resultados. Por ejemplo, a través de nuestro programa Compartel se han conectado 790 instituciones prestadoras del servicio de salud en 20 departamentos del país, una cifra cercana al 20% de instituciones. Hoy en día, 90 instituciones de salud pública remisoras a través de Caprecom prestan servicios relacionados con telemedicina, especialmente el telecuidado intensivo y telemedicina básica. No olviden cuidar su salud y como siempre, gracias por seguirnos en Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Recuerden, soy arroba m, Carolina hoy usted. Un abrazo digital para todos.